Música Voy a poner aquí el tiempo para no pasarme Y si me pueden poner la presentación Va a ser un poco más platicadito Si quieren hacer preguntas Me detienen, me levantan la mano y me dicen Esto, no, están lo de las redes sociales No sé cómo funciona, no les entiendo bien Pero pues por favor Si quieren preguntar cualquier cosa Me paran y me dicen, yo tengo una pregunta Entonces, la siguiente por favor Les voy a platicar un poquito De problemáticas de agua Ya estuvimos platicando toda la semana Digo toda la semana Bueno yo vengo toda la semana hablando de este tema Pero estamos hablando de un tema De el aumento de la temperatura en el planeta Se pronostica que si sube la temperatura Pues qué va a pasar Se van a deshacer los mantos acuíferos Los glaciares se van a derretir Nos vamos a inundar Y Florida va a desaparecer Entonces ya no vamos a poder ir a Orlando A los temas A visitar a Disney World La siguiente por favor Necesitaremos más agua dulce ¿Por qué? Cuando hablamos de sostenibilidad Y me voy a regresar un poquito Si no hablamos de crecimiento urbano Si no hablamos de crecimiento poblacional No estamos hablando de sostenibilidad Si no le ponemos el factor De personas A toda la ecuación Nunca vamos a entender esta parte Siempre hablamos del tema social El tema ambiental El tema económico Pero nunca nos ponemos a pensar Realmente el crecimiento poblacional Entonces si no tomamos en cuenta Estas cifras De cuánto vamos a necesitar más en recursos El año que entra Y el siguiente año Y el siguiente año Nunca vamos a dimensionar esto La siguiente por favor Ya hablamos un poquito Ahorita de las especies La siguiente por favor La población mundial también La siguiente por favor El aumento de la pobreza Esto es claramente Un tema muy fuerte Hay una dicotomía Y hay una polarización De la población hoy en día De cuánta gente tiene dinero Y cuánta gente no tiene Y cuánta gente tiene acceso A los recursos Y vamos a hablar un poquito Más adelante de esto La siguiente por favor Un aumento Obviamente un aumento En el crece de los cimientos La siguiente por favor Esta es la que quería hablar Pensemos un mundo sin agua Sabemos los datos Lo han escuchado en varias ocasiones 97% del agua Del planeta Es agua salada O sea, es agua Que técnicamente O prácticamente No se podría utilizar Ya hay tecnologías Un poquito de salinización Y estamos convencidos Que la tecnología Va a llegar a poder utilizar Pero hoy en día Nada más podemos utilizar El 2.5% de esa agua Y de ese 2.5% de esa agua No la podemos usar toda Porque la tenemos En los glaciares La mayoría está En los glaciares Y el otro Y el otro porcentaje Lo tenemos en agua subterránea Quiere decir que necesitamos Que necesitamos inversión Para poder hacer pozos subterráneos Y poder llegar a ella Y del poquito que nos queda Del 0.3% Es agua superficial ¿Qué quiere decir? Están en humedales Están en ríos Están en lagunas Que todos Y cada uno de nosotros Contaminamos ¿Por qué digo todos? Porque todos vamos al baño Hace rato nos daban un dato Que se me quedó grabado Y yo no sé Cómo me lo voy a quitar De la cabeza Que dicen que los murciélagos Se comen 12 toneladas De mosquitos al día ¿Se imaginan eso en guano? ¿Se imaginan la cantidad De excremento que se genera? Pues es la misma cantidad De excremento Que hacemos todos nosotros Todos los días Vamos al baño Todos los días comemos Gracias a Dios Y todos los días Vamos al baño Entonces imagínense La cantidad De contaminación Que hacemos nosotros Por el baño La siguiente por favor Entonces Tenemos ya problemas De escasez de agua Tenemos problemas De estrés hídrico Tenemos problemas En donde no nos damos cuenta Que para nosotros Esto es una realidad Muy sencilla De poder tomar un vaso de agua Pero para muchas personas no La siguiente Entonces ¿Qué queremos hacer? Y que les vamos a platicar Hoy un poquito Nosotros Como Coca-Cola FEMSA Nosotros somos El embotellador Más grande En términos de volumen De la compañía Coca-Cola A nivel mundial ¿Qué quiere decir esto? Que Uno de cada ocho productos De Coca-Cola Que se venden en el mundo Lo producimos nosotros Entonces esta es una gran responsabilidad Y estamos satanizados por eso Tenemos una marca muy poderosa Muy evaluada Pero también muy Muy Este Atacada Por todo lo que está pasando Y por todos los problemas Entonces Muchas veces Es más fácil Voltear a culpar a alguien Que saber y sumar alianzas De las pláticas Que estuvimos escuchando En la mañana Yo escuchaba muchas quejas Escuchaba mucho tema De Denuncia También escuchaba Tema de alianzas Estaba escuchando A Ernesto De Reforestamos Que tengo La bendición De conocerlo De años atrás Y ese tema De hablar de alianzas De que este problema No lo podemos solucionar Nosotros solos De que no es problema De uno Es problema De todos Por eso hablaba Les ponía el ejemplo Disculpen Tan soez De ir al baño Pero es la verdad Tenemos que ponernos Nosotros Cada uno de nosotros En el papel De decir Que es responsabilidad De nosotros Y hasta donde llega Esa responsabilidad La siguiente Por favor Nosotros tenemos Un marco estratégico Somos una empresa De más de 125 años Mexicana Por cierto El grupo FEMSA Es un grupo mexicano Que nace en Monterrey Que nace con la cervecería Cautemoc Ya ha evolucionado Completamente Durante todos estos años A diferentes negocios Y para que se den una idea De que ha hecho Por su gente Y para su gente En el año Mil ocho Mil novecientos Cuarenta y tantos Se creó una clínica Que se llama Sociedad Cuauhtémoc Y famosa Que sigue hoy en día Puesta en Monterrey Y que gracias a ese modelo Hoy tenemos el IMSS Gracias a ese modelo Se copió el gobierno Dijo Este gobierno Este proceso vale Y lo copiaron Tenían en ese entonces Una sociedad Que se llamaba Pavitac Era un programa De apoyo a la vivienda Y el gobierno Lo copió Y hoy tenemos Lo que es el Infonavit En el cuarenta y tantos Don Eugenio Garzazada Dijo Necesito darle Más capacitación A mis trabajadores Y funde El TEC de Monterrey Entonces A ese grado De compromiso Y a ese grado De valores Está viendo Por las personas La FEMSA Desde su inicio Y por eso En este arbolito Que ven muy bonito Este Tenemos en nuestras raíces Nuestra ética y valores Estamos comprometidos Y estamos refundados En una ética y valores Que no es de hoy Que no es de ayer Y que no es de moda Y no le hemos cambiado El nombre de responsabilidad social A sostenibilidad Después se va a llamar Innovación social Licencia social Como sea el término Y la base del término Es lo mismo Siempre hemos visto Por nuestra gente Por nuestra comunidad Y por nuestro planeta Y en cada uno De esos ejes Tenemos un Un Una fuerte compromiso Y programas Bastante sólidos Y metas Bastante tangibles Para lograr esta parte La siguiente por favor Todas estas metas Están alineadas A lo que hoy Llamamos Los objetivos De desarrollo Sostenible Que antes eran Los objetivos Del milenio Y antes se llamaban De otra manera Y antes de eso Yo todavía no existía Entonces no me acuerdo Como se llamaban Pero todo está basado En lo mismo Entonces Nosotros estamos basados En nuestra gente Tenemos que generar El voluntariado ¿Por qué es tan importante El voluntariado? Porque si no hacemos Que nuestros mismos Colaboradores Se sientan orgullosos De trabajar Donde trabajan Si no Tenemos a nuestros Colaboradores Al 100% Por el bien De su comunidad Porque la comunidad También la hacemos todos No podemos generar eso Por eso pusimos Una meta de voluntariado Y también por eso Pusimos muy en foco El tema de seguridad Porque es algo Que nosotros no negociamos ¿No? Ahorita a lo mejor Alex nos platica Un poco de voluntariado Modelo Pero nos van a Nos van a Nos van a dar Una probadita De realmente ¿Qué es el compromiso De un voluntario? Y así allá afuera La siguiente por favor Temas de comunidad Nosotros estamos convencidos De que somos un vecino más Les decía ahorita Nosotros estamos comprometidos Y sabemos nuestra responsabilidad En las problemas Que existen Y por eso estamos en foros Para platicar un poco más Porque mucho de eso Es desinformación Todo lo que existe hoy En las redes sociales No necesariamente Es información Son datos Muchos de esos son Este Digo A mí me encantan Las notas del deforme Entonces no sé Si ustedes las han leído Pero realmente Ese tipo de información La que circula Y es el tipo de información Que muchas veces nos creemos Con un tweet Podemos hacer Gras a una grande empresa Que lleva más de 125 años Haciendo las cosas bien Y por desinformación Se nos hace más fácil Darle reply O darle forward Algo Que simplemente No tenemos esa información Y estamos convencidos Que todos nuestros Centros de trabajo Tienen que tener Un plan de relacionamiento Con su comunidad Con sus vecinos inmediatos Con sus vecinos extendidos Y nosotros Que tenemos Una grande huella De distribución Llegamos a los puntos Más recónditos del país Tenemos que tener Una huella Con nuestra comunidad móvil Tenemos una responsabilidad Muy fuerte ahí Y que Parte de lo que estamos diseñando Es cómo aprovechamos Distribución última milla Para poder llevar medicamentos Para poder llevar Esos insumos Que hacen falta En las comunidades A las cuales estamos llegando Y son proyectos Que traemos Working process Que la idea Es seguirlos aterrizando Y el siguiente año Espero platicarles ya En qué hemos aterrizado Y por último El eje de nuestro planeta La siguiente por favor Tenemos metas Muy claras En temas de agua Energía Residuos y reciclaje Para que se den una idea En temas de residuos Este año A principio de este año James Quincy El director general De Coca-Cola Company Y ahorita les explico La dicotomía Que existe en nosotros Porque siempre nos confunden Nosotros somos el hijo De papá Coca-Cola Y mamá FEMSA Entonces siempre estamos Más pegados a la mamá Entonces Es una participación Accionaria Entre Coca-Cola La compañía Coca-Cola Y FEMSA 49% de FEMSA Y un veintitantos por ciento De la compañía Coca-Cola Y lo demás Son acciones De De la gente Que tiene Pero nos regimos En base a los dos ejes Tanto de la compañía Coca-Cola Como de FEMSA Nosotros ¿Qué hacemos? Vendemos Producimos Y distribuimos Los productos De la familia Coca-Cola Y este año En Atlanta Se hace un lanzamiento Muy fuerte No, no es cierto El equivalente Del 100% De los productos Que pongamos en el mercado Los podamos acopiar Esta es una cantidad brutal Es una cantidad impensable Hoy por hoy México es un caso De éxito en acopio De PET Tenemos un nivel De 58% ¿Qué quiere decir? De que todo el PET Que se pone en el mercado De nosotros De otros embotelladores Y de demás Productores Que utilizan el PET Como sus empaques El 58% Se recupera ¿Saben? ¿Qué nivel Tiene la Unión Europea En promedio? El mismo Somos punta de lanza Si tomamos el nivel De México Es de los De los primeros Cinco a nivel mundial Entonces Esto es algo Que la gente No conoce Esto es algo Que la gente No sabe Y hay que empezarlo A decir muchísimo más Porque eso no se logró Solo Se logró con alianzas Y no se logró Señalando Y diciéndole a la gente Hoy por hoy Todos los residuos Que generamos En nuestras plantas El 99.9% En México Se recicla Es decir No mandamos Ni un solo residuo A relleno sanitario Lo reciclamos Lo utilizamos O lo mandamos A otra parte En temas de energía Tenemos una meta De llegar al 85% De energías renovables Hoy en México Vamos en el 57% Y la idea Y la idea es que El siguiente año Arrancando un parque Eólico En San Luis Potosí Que se llama Ventica Probablemente Ya lleguemos A nuestra meta La siguiente Ahora sí A lo que nos atene El agua Establecimos Para producir una bebida Se utilizan Alcanzable Esto La siguiente Por favor Eficiencia Tenemos procesos Sumamente Minuciosos Para poder Estar manejando Esto ¿Qué hacemos? Primero generamos Un comité multidisciplinario Ponemos El gerente De la planta Ponemos Ponemos Al de producción Ponemos Al de mantenimiento Ponemos Al de calidad Inclusive Ponemos Al abogado A ver Este tema ¿Por qué? Porque tenemos Un cumplimiento Normativo Porque tenemos Que dar Una satisfacción Del cliente Y porque Necesitamos La visión De cada uno De ellos Diferente Porque la suma De las partes Hace que esto Sea posible Tenemos rutinas De gestión Y lo primero Y lo básico Que visten Todos los talleres De eficiencia Productiva Es Oye ¿Cómo mejor El uso De agua O cómo Reduzco El uso De agua? Siempre La pregunta La más sencilla Es ¿Ya checaste Tus fugas? ¿Ya checaron Ustedes En sus casas Las fugas Que tienen De agua? Del excusado Del lavamanos Del mismo grifo De donde Lavan Los trastes Perdón La lavadora Cuando ustedes Hacen un Costo Beneficio De la eficiencia De sus Electrodomésticos Y aquí Es temas De agua Y temas De electricidad Es más barato Cambiar Todos sus Electrodomésticos Por electrodomésticos Eficientes A poner Paneles solares Que todo el mundo Dice Voy a poner Paneles solares Y voy a poner Un calentador solar Cambien sus Electrodomésticos Van a cambiar El uso De agua Y de energía Análisis De riesgos Tenemos que ver Qué nos puede Pasar El agua Es nuestro Principal materia Prima Y sabemos Que es la Principal fuente Es el líquido Vital para todos Entonces tan Comprometidos Estamos con ellos Que tenemos Análisis de riesgos Punto por punto Qué puede pasar Qué puede pasar En la cuenca Qué puede pasar Alrededor Qué le puede pasar A mis vecinos Y no es de que Me afecte a mí No es que afecte Mi pozo No es que afecte Lo que yo tengo De mi fuente de agua Es que le puede pasar Al vecino Porque si yo no tiene Si él no tiene agua Yo tengo que hacer algo Para ver qué está pasando ahí Recuperación de agua En procesos Esto es algo básico Lavadoras Temas de osmosis Temas de riego Todo se trata de recuperar Y se trata de reutilizar Se vuelve a meter a proceso Se hace una limpieza Y se vuelve a meter a proceso Y reutilización en área En periféricos ¿No? ¿Qué te...? Y estamos buscando La tercera derivada Que es Cómo utilizamos agua de lluvia Que ya tenemos Algunos aprendizajes Para meter a procesos Y cómo utilizamos agua de lluvia Para poder meter a la red Y estamos en pláticas Y tuvimos pláticas Con SACMEX el año pasado De cómo podemos utilizar Todos los techos Que tenemos En centros de distribución Para inyectarlo a la red Hoy por hoy no es posible Hoy por hoy en el mundo No existe esto Pero tenemos áreas Enormes Y se imaginan Si todos los Walmarts De México Pudieran captar el agua Y meterla a la red Si todos los centros de distribución De todas las empresas Que hemos pasado por aquí Pudiéramos hacer lo mismo Obviamente Con sus debidas Normas Y sus debidos procesos Cuánto le quitaríamos A la red Cuánto le quitaríamos A los pozos A los tres de acá Cuánto le quitaríamos Al Kutzamala La siguiente por favor Acceso a agua Estamos comprometidos 100% con nuestras comunidades Estamos convencidos De que lo que le pasa a ellos Nos pasa a nosotros Septiembre pasado Fue un mes Muy duro Tristemente Tuvo más cobertura El sismo del 19 Que el del 7 Pero el del 7 Fue durísimo Y pegó en las comunidades Más fregadas De México Y casi no tuvo Casi no tuvo cobertura ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros tenemos Un vehículo potabilizador Por ahí se ve abajo Que se llama Ven por Agua Lo que hace este vehículo Es que se va A las comunidades Llega Toma agua cruda ¿Qué quiere decir? Agua que viene del río La limpia La purifica Y la hace potable Y lo que hacemos Es llenar garrafones Le decimos a la comunidad Ven, te llenamos tu garrafón Para que Para que tengas Ese acceso a agua Y después de eso Le entramos al tema De De Shelters Temporales Y después de eso Le entramos con los voluntarios Que les platicaba al principio Para un tema De 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 ¿Qué pasa? Otra vez Si nosotros Hacemos esto Público La gente dice Es que es muy poquito La gente siempre Va a comentar Y mi reflexión De 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 más fácil, bueno, después de todo lo que pasó, porque también hubo un desastre natural muy fuerte en Veracruz que tampoco tuvo cobertura, es que es más fácil destruir que construir. Es más fácil criticar que estar haciendo las cosas en conjunto. Es bien sencillo decir, es que esto está mal. O sea, todos los twitters, no me dejaron mentir aquí, Alex, con el tema de modelo, a modelo también le tiraron, a Home Depot le tiraron, a Bimbo le tiraron, a todos los que quisimos hacer algo y llamamos a la gente a que se sumara, nos criticaron. Entonces, tenemos que hacer que la comunidad hable por esto, ¿qué tenemos que hacer? Ahí es una reflexión también para ustedes, para decir busquemos esas causas, busquemos esas grandes empresas que tienen ese brazo fuerte para poder llegar a esos lugares, para poder sumar. Si yo estoy aquí en esta posición el día de hoy, es para que ustedes también para buscar que ustedes se sumen a esto, y buscar yo sumarme con ustedes. Entonces, estamos muy comprometidos con eso, llevamos proyectos de saneamiento, no solamente en México, en las comunidades en las que operamos. Nosotros operamos en 10 países, y en Colombia, en Venezuela hemos trabajado muy fuerte, en las Filipinas hemos trabajado muy fuerte, en Brasil. Entonces, este tema va dentro de nuestro DNA. Y por último, la siguiente, por favor. El tema de arrastecimiento. Esto es nuestro coco. Este tema nos encanta y lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo. Como les dije, en el 2007 nos planteamos la meta de regresar el 100% del agua, y gracias a este programa lo logramos. El Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, nace en el 2007-2008, en conjunto con Pronatura, en conjunto con la Conafor, en conjunto con la Semarnat, con la intención de, a través de la reforestación, a través de tinas ciegas, a través de ollas captadoras de agua, poder regresar esta agua a las comunidades. ¿Cómo hacíamos para que toda la gente pudiera tener agua, o tener acceso a agua, o cómo hacemos para regresar al medio ambiente lo que estábamos utilizando? Pues con esto lo hicimos. En 10 años aproximadamente hemos plantado más de 77.000 árboles en México. Son alrededor de 64.000 hectáreas. Y para que se den una idea del tamaño, la magnitud de qué es esto, es como si tuviéramos 22.000, casi 23.000 pirámides del sol regadas por todo México. Es un número brutal. Y lo más interesante de todo, y lo más padre, y a mí me encanta presumirlo, es que este programa es número uno a nivel mundial. No hay un programa como este en el mundo. Y está en México. Y no lo sabemos. Muchos de nosotros no lo sabíamos. ¿Por qué lo hace tan grande? Porque el porcentaje de supervivencia de los árboles que nosotros plantamos es del 75%. Y dicen, bueno, eso es alto, bajo, pues no es 100, ¿no? Para que se den una idea, una reforestación normalita tiene un porcentaje como del 30, 50 aquí me dicen, menos, ¿no? Menos del 50%. Reforestamos, me va a decir, nosotros reforestamos, tenemos unos índices de 80 por arriba. Claro, reforestamos una organización muy, muy seria. ¿Qué pasa? Hay que hacer las reforestaciones con esas organizaciones que se dedican a algo muy importante, mantenimiento y seguimiento. Si nosotros vamos, plantamos el arbolito, nos olvidamos del arbolito, y nada más llegamos, va y le ponemos el, hay veces que hasta les ponen tags, y les ponen nombre, y les ponen las buenas vibras, y todas esas cosas. Pero la idea es el mantenimiento, el seguimiento. ¿Cuántos de nosotros, después de haber plantado un arbolito, hemos regresado a verlo? ¿No? Ese es el tema. Entonces, aquí le invertimos, no solamente a la plantación, sino al mantenimiento. Y este programa es único por eso, porque nos hemos preocupado, y porque hemos cambiado el suelo, la diversidad del suelo, en regiones de Oaxaca, donde ustedes veían antes, árido por completo, y hoy estamos viendo un bosque de pino, que originalmente era bosque de pino. A ese grado hemos llegado a cambiar la biodiversidad. La siguiente, por favor. Y otro programa muy grande que tenemos, son los fondos de agua. La alianza latinoamericana de fondos de agua, nace ya en 2012, más o menos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, es otra vez una alianza. La alianza de Nature Conservancy, una organización de la sociedad civil, Fundación FEMSA, el Banco Interamericano de Desarrollo Gobierno, y el FAM, para hacer fondos que estén dedicados, exclusivamente en la conservación y protección de las cuencas hidrológicas en Latinoamérica. ¿Qué hace el fondo de agua? Se forma un grupo promotor, se hace un estudio de qué se necesita hacer, porque muchas veces nos vamos como el borras, a decir, sí, vamos a plantar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sin saber qué es lo que hace sentido, qué es lo que se necesita realmente, y todo se tiene que basar en datos. Entonces, todo tiene que estar basado en información. Entonces, se hace un estudio de la cuenca, se dice, ah, pues mira, hay que hacer reforestación aquí, hay que hacer conservación acá, y se tiene que hacer esta parte. Lo más interesante y lo más bonito de todo esto es que es un fondo de inversión. ¿Qué quiere decir? Que se invierte lana, se invierte, vamos a decir, 10, 5 millones de dólares, y esa lana empieza a generar intereses, por haberla invertido. Entonces, con los intereses que se jalan de ese fondo, se hacen las actividades. Entonces, es un fondo revolvente, no necesitamos pedir más dinero. Y eso es lo atractivo y lo bonito de toda esta parte. Que se pueden generar mecanismos económicos para poder hacer conservación sin tener que estar metiendo dinero todos y todos y todos los años, sino que simplemente con el interés revolvente que se genera de los fondos, se van pagando las acciones. La siguiente, por favor. Es un poquito de cómo se fondea, lo que les había platicado. La parte de los donantes, los ingresos generados, se van a la conservación, y eso se va para producción de agua limpia. La siguiente, por favor. 2011, ahí estabas. Desde el 2011, tenemos hoy más de 21 fondos en toda Latinoamérica. Tenemos en México el Fondo de Monterrey, Agua Capital en la Ciudad de México, que se lanzó hace un par de meses. Y estamos en diseño del Fondo de Agua de Guanajuato. Tenemos fondos en Ecuador, tenemos en Colombia, tenemos en Brasil. Y nosotros, como Coca-Cola FEMSA, participamos activamente en 13 de ellos. Más de 10 mil familias han sido beneficiadas con todo esto, y que estamos logrando que se reabastezan los mandos. ¿Qué hicimos? Dijimos, el día de mañana vamos a necesitar agua. En 10 años necesitamos agua. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar el día de hoy para poder tener el recurso el día de mañana. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es solo un camino, ¿no? Este es solo el comienzo y siempre, realmente, siempre digo, es un granito de arena. A pesar de que son programas número uno a nivel mundial, a pesar de que tenemos niveles de benchmark a nivel mundial, a pesar de que todo esto es gran cosa, no se puede hacer si no seguimos sumando las intenciones y las ganas de cada uno de ustedes de poder participar en esto. Otra vez, regreso al punto que les dije al principio. Somos una empresa que se nos ha satanizado y que se nos ha dicho que nosotros nos estamos acabando el medio ambiente y que con el PET estamos contaminando toda esta parte. Entonces, hay muchas bondades en lo que se está haciendo. Hay muchas bondades en el uso de materiales que se reciclan. Hoy por hoy nuestras botellas de agua, si las ven por ahí, una siel, son azules porque quieren mandar un mensaje. Esa botella está hecha 100% a otras botellas. El que estemos regresando a todo el agua a la comunidad y al medio ambiente. Es un mensaje muy poderoso, muy poca gente lo tiene. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese camino no lo hagamos solo? Por ahí dice un dicho que si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina con alguien más. La siguiente, por favor. Y esa, dale, 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 dale. Si se fijan puntitos, si vamos sumando voluntades, si vamos sumando actores, vamos a poder llenar ese mapa. Hace rato veíamos uno de deforestación. Hay que hacerlo al revés. Hay que hacerlo de la suma de cada una de las partes cuenta. Lo pequeño que hagamos en la casa cuenta. El ahorro que tengamos en el agua cuenta. Cuando nos vamos a lavar los dientes, eso de que te lleves el vaso, no es mito, de verdad, se ahorra bastante. Yo ya lo medí, se ahorra como 40% de agua. El que ustedes pongan una cubeta de agua cuando se está calentando la regadera, cuando se van a meter a bañar y luego lo utilicen después para preguntar, ¿realmente ayuda? Esas cositas, pequeñas cositas que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas que se ven muy bonitas y que vimos en nuestras clases de ciencias naturales. Bueno, a mí en mi época me tocó ciencias naturales. No sé ahora cómo se llamen. Pero esas acciones que se pueden hacer día a día suman. El lavar el coche con una sola cubeta. Todas esas cuestiones van sumando. Cada uno de nuestra trinchera. Nosotros hacemos recuperación de lavados de óptimos y sin verza y metemos tecnología. ¿Qué van a hacer ustedes? La siguiente, por favor. Y como decía Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Nuestra meta del replenish del 100% de agua, de regresar a la comunidad del 100% del agua, parecía sumamente imposible cuando se planteó. Decíamos, es que es imposible regresar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy por hoy tenemos más del 100%. El día de hoy tenemos una meta sumamente agresiva de recuperar el equivalente al 100% de nuestros materiales. Se ve imposible. Vamos a ver en 2030 cómo vamos a lograr esa meta. Y no nos vamos a dar por vencido. La siguiente. Les agradezco mucho. Gracias.